¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presencia de dos amigos que quiero mucho y que de verdad han sido mis maestros y grandes amigos. ¡La pareja de diversión! ¡Venga! Y mi compadrito Chilinflas. Es primero Chilinflas y después Fernando Lozano. Entonces presento al revés, Chilinflas y Fer Lozano. ¡Venga! Es por orden de edad. ¿Por orden de edad? No, si fuera de orden de edad. ¿Quién es la de los tres? Tú, güey. ¿Y luego? Bienvenidos. Y luego tú y luego yo. Aunque me vea más jodido, güey. Pero bueno. ¿Yo? ¿Tú qué año? Siete, tres. ¿Siete, tres? Siete, cinco. Siete, cinco. ¿Y tú? ¿Seis, cuatro? No, seis, nueve. Una mamada. Seis, nueve. Vienes de una mamada. No sé cómo nací, güey. Una mamada. Alguna vuelta de mi jefe, pero bueno, aquí estamos en el Checos Friends. Checos Friends. Checos Friends. Oigo, Checos Friends se me antoja como un pollo rostizado, güey. Un churchus. Un churchus. Churchus, güey. No mames. Si estás mal, güey, del pinche inglés. No se les... O sea, también de la industria hay más vida, güey. ¿De neta? ¿De televisión? De Goretti para adelante. Hay un mundo. Hay un mundo. Ok. Take it away, you got it. Eso, güey. Eso. Saludos a toda la gente que también nos ve en el extranjero. Te veas volteando la cámara y todo, güey. Sí, claro. Así son los de tele, güey. No, no, no. Es que porque estoy mandando saludos. Es acá, güey. Es acá. Bueno, a ustedes les mandan saludos a los de Estados Unidos, por favor. Como que te van a oír, güey. Como que te están oyendo. Pero siente más bonito la gente que la veas a los ojos. Es cuando tú agarras una morra. Pero ¿por qué tan pronto, güey? Vamos a practicar antes y luego ya cuando una morra. Espérame. Hay mucha raza, por ejemplo, los traileros, que le mando un saludo a toda la raza que son traileros. No nos están viendo, güey. Lo tienen ahí puesto y lo están escuchando mientras van manejando. Y qué bueno que no nos vean porque pueden chocar, güey. Claro. Exacto. Entonces no tienes por qué voltear, güey. Estamos platicando aquí. Bueno, pero para la gente que sí nos está viendo, siente más chido de que es para ti. Tú sabes quién eres. Pero esto es en la central. ¿Ves que soy el iléctrico? Pendejo, le dicen ahora. ¿Cómo está? Qué bueno que vinieron, de verdad. Muchas gracias por la invitación, compadre. Muchas gracias por la invitación. Ya había estado yo antes contigo. ¿Yo también? ¿Y Fer también? Sí. Sí, pues sí. Sí, ya me han estado. Hemos coincidido antes, pero juntos es la primera vez. Es la primera vez, güey. ¿Nadie nos ha invitado juntos o sí? No. ¿Digo así de plática? No, nadie. Digo, hemos ido con... Bueno, con Salad. Con Salad, pero... No, pero como plática... Como plática, sí, no, güey. Ah, qué chingón. Es la primera. Tengo la exclusiva con ustedes. Qué padre. Esto es una primicia para ustedes. Este es de... Eche televisión del 83, güey. Aliviánate, güey. Ahorita vas a... ¿Qué vas a decir? Una rutina con cascarrabias, güey. Vamos a hacer... Dame la piel. Dame la cola. Traemos un chiste local que hace tiempo le dijimos con Moroco, el de pum, pum. Está muy bonita esa rutina. Ya no la chingaron. No me digas quién, güey. No, no. Nada. La acabamos de hacer. La hicimos en un evento. La hicimos en un evento, güey. Hijo. Peor que el que nos viste, güey. No. No, pero en este le estoy... Ese estuvo bonito. Estuvo bonito. Con excepción que cobré más, pero nada más. Tu pinche. Oh, se pasó. Pero bueno, en fin. Ya, ya, ya se lo resuelve. Este güey me dice, tenemos una... Sepárame de tal fecha porque me dice, sepárame de tal fecha. No me dice de qué es ni la chingada. Total, vamos a un evento. Ya es una empresa muy grande en un salón muy grande de Cintermex. Mil quinientas personas. Ay, güey. Atrás había como unos stands como de feria. Las mesas a ocho, diez metros del escenario. Está complicado el evento. Y luego me dice, era domingo, mediodía. Me dice, familiar el pedo. Sin maldiciones y sin pasarnos, güey. Y le dije, qué chingas vamos a hacer, cabrón. De ahí nos tienes cantando la vaca Lola y mamás, así, güey. De los payachines y todo. Y ahí sí nos aventamos el de las novias, el de un fin. Ahí sí nos aventamos el pum, nos aventamos la de los viajes. Nos faltó la del patotas, güey. No, yo a esos vatos, no. ¿Te acuerdas de chichas? No. Que el vato venía de Estados Unidos. ¿Qué ha habido? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues yo paseando por el mundo. Vengo de Nueva York y le chingas. ¿Tú que no es Nueva York? No, no lo conozco. Sigue el patejón. Sigue tu pie, güey. No, pues que tampoco lo conozco. Ay, no mames. Che, mal patiño, güey. No mames. No, es que así va. Sí, güey. Pero yo también he viajado. Sí, estaba yo la vez pasada en Las Vegas y conocí a Frank Sinatra. Frank Sinatra, sí, la chingada. ¿Tú lo conoces? No. Dijo, y luego me fui a Nueva York y estaba ya Tony Bennett y la chingada. Imagínate cuándo es la rutina. O sea, es la rutina. Imagínate cuándo es la rutina. Sí, 63, ¿no? No, no, lo conozco. Y luego dice el otro, ¿y tú conoces al patotas? Dijo, no, yo a esos vatos no. Hay pura gente importante. Dijo, pues es el que debías de conocer, porque con tantos viajes le pone tu vieja. Ok, ok. Vamos a poner el chistecito. Sí, ahí se remate. Ese disco, ese disco lo grabó Chichas en el 78. Sí. Maestrazo. ¿Tú lo conociste, Chichas? Claro, güey. ¿Cómo hubiste con él? No de conmivir, porque estaba muy chavito. Ya. Pero sí era amigo de mis jefes. Porque aparte estaba muy pegado en la anda. En la anda. Yo tuve la fortuna de sí trabajar con él. De hecho, a él le gustaba mucho lo que hacía yo de la imitación de Broso. Ok. Sí, ahí nos puso una vez a actuar junto con la… pues ahí comentó la India de Yuridia, ¿te acuerdas? Sí, que empezó con los lunes de variedad. Los lunes de variedad. Yo me acuerdo que estábamos ahí, digo, nosotros íbamos también a colaborar con la anda, porque lo que entraba era para los… pues la raza de los… Para previsión social, para los viejitos. Muchas gracias. Para los viejitos de la anda, güey. Y ella, la nota que yo tengo es que nos fuimos a cenar Chichas, el mundo Miller y yo, con Cometa, que tendría nueve años o diez años. Y ahí le dice a Miller, dígale, la chava es muy buena, dígale a la India María que se ponga su nombre. Y así, porque ella será el doble de la India María. Entonces, el siguiente lunes, India y Yuridia, y hoy es… Es un ícono, güey. Y la revienta. O sea, para mí es la mejor mujer comediante de México. Sí, claro. Para mí, no sé. Digo, sin ofender a las demás, pero es una pistola. Muy cabrón. Y acaba en diciembre de tener siete soldouts. Está cabrón. Sí, cómo no. Ahora, es que, bueno, yo pienso que hay estilos, ¿no? De las mujeres. ¿A la cámara o a qué? No, ahí. A ver. Oye, no, es que yo pienso que son estilos diferentes, ¿no? De la comediante mujer. O sea, comedia mujer. Pues igual de los comediantes hombres también cada quien tiene ese estilo, güey. O sea, ella hace el famoso stand-up porque es todo una rutina. O sea, no cuenta chistes como a lo mejor otros que contamos. Y para mí, de las que hacen stand-up, pues está… es el top. Por ahí está Sofía Niño de Rivera y otras compañeras que no tengo el gusto, pero para mí la India está muy por encima. Está muy cabrona. Sí. De hecho, sí. Saludos. Ahorita que decías eso de que se pusiera el nombre y demás, así le dijo mi jefa, me mandó a decirle a este güey. Mi mamá era madrina de bautizo, este pendejo, güey. O sea, la relación de la familia viene de toda la vida, güey. Aunque de chavitos no nos llevábamos, ¿no? ¿No se frecuentaban ustedes de chavitos? No, no, de chavillos no. Porque, no, fíjate, cuando nos quisimos o nos frecuentamos fue ahí en el teatro de Forum. Pero a este güey sí le daban las palomitas y a mí no, a mí se tenía que pasar el intermedio y a las que no se vendían, sí me las daban. Ok. De entrada, porque era hijo del dueño, no nada más por eso. No, por mamón, porque lloraba. 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 Y una palomita. Así como cuando vamos aquí bruchando un palomita, así ahora eran las palomitas. Oye, en total, cuando estamos en Gente Regia, se supone que era un comediante diario, güey. Los primeros días era un comediante diario. Para el tercer día, creo que fuiste tú, cuarto día, por ahí de la primera semana, güey. Y luego faltó alguien. Y le hablaron como a tres güeyes que dijeron, no, no puedo, no puedo. Y al cuarto que le hablaban, oye, no, sí, y regresó. Y luego fue al siguiente y vió personajes. Iba de broso, de beba, de no sé qué. Güeregin, un personaje con madre. No, güeregin, ¿se llamaba? Nunca le gustaba mi compadre. No, no, malísimo, güey, malísimo. A la gente le gustaba mucho. No, hombre, qué chingado, güey. Hubiera seguido el personaje y nunca lo seguiste. Lo voy a revivir este año. Ya estamos en el 24, ¿no? Ajá. Ya estamos en el 24. Por eso, en el 25. El 25, güey. Para amarrarlo bien. Y mi madre, para descanse, dice, oye, dile a mi hija, que tiene mucho talento, que no esté imitando a los demás, que puede crear su propio personaje. Y de ahí, este güey se inventa el chilinflador. De hecho, ahí se copiaron las personas de allá de Estados Unidos de mucho talento, copiaron el nombre. ¿Por tu madrina? Tengo talento, mucho talento. Por mí. ¿Por ti? Porque ella lo dijo. Mucho talento. Ella tiene mucho talento. O sea, la primera vez que vas a gente regia, ¿de qué ibas disfrazado? Llegué normal, llegué yo de civil. Ahí me recibieron los camerinos. Y luego ya me cambié y salí. ¿De qué? De artista. Por eso, güey. Escucha la pregunta. ¿Vestido de qué? No te dije cuando fuiste a Televisa. Cuando fuiste a gente regia, ya que entraste al aire, ¿de qué ibas vestido? A la madre de la primera vez, no me acuerdo. O sea, ¿había sido Virito de Capulina? Yo creo. Yo creo que sí. ¿Y quién era? Ah, ¿con tu carnal? Con mi carnal. Ok. Con el otro pendejo. Y después ya cambié de pendejo. Un pendejo más bonito. Yo creo que sí de Virito de Capulina. Sí, fue de las primeras y ya después... O de Kiko, güey. Y este... Virito de Capulina, Kiko y luego Broso y pues la beba Galván. Creo que hizo... Creo que hizo los feligoños. Hizo un pinche... Sí, hizo un remember ahí. Remember, bien, güey. Hizo pinche, güey. Remember. Remember, smarts. Estamos hablando de comedia de nueva. Claro. Sí, güey. Entonces, este... Pues sí, yo fue de lo primero y ya después ya... Pues ya me quedé de plantón. Ya, pues ya creo que nadie quiso ir. Es que la vida del comediante es diferente. Pues se desvelan mucho otros que toman, ¿verdad? Unos respetos para los que toman. No, fuera de mamadas, tú lo sabes, güey. Hacer comedia en televisión es bien diferente que hacer comedia en escenario. No, no estoy bien, cabrón. Y entonces no toda la gente tiene ese... Pues el tino o el tono para hacerlo, güey. Es que vas midiendo por la retro que trae la gente con las risas. Acá sí están tres camarógrafos que ya traen hueva de trabajar. Más el flow manager, más todo el movimiento que está... No hay ninguna retroalimentación. Y está muy cabrón. Sin poder decir maldiciones, sin poder decir albures. Porque aparte estamos hablando de televisión de principios de los 2000, güey. Y a las 10 en la... Bueno, 10 en la mañana. Entonces no te puedes dejar caer. Grandes comediantes que han ido a la televisión en las mañanas no la rebanan por lo mismo. Porque no puedes utilizar todo el lenguaje. Ni todo el contenido que normalmente puedes hacer. Yo creo que muchas veces cuando eres comediante y vas en la mañana y dices mejor entrevístame y si salgo alguna puntada. Porque mi rutina es para centro nocturno. O lo que normalmente todos los conductores de televisión te hacen que siempre que... Cuéntame un chiste. Y a su madre. Bueno, o será que... Bueno, vuelvo y te repito. Hay muchos estilos diferentes. Hay mucha raza que sí sabe mucho chiste. Yo, por ejemplo, si me pides un chiste ahorita, me friqueo todo. Y me... ¿No te sabe chiste? ¿Normal? No, o sea, es que... Así que te agarran de sopetón. Ya cuando empieza una rondita de chistes, ya te empiezas a acordar y empiezas a hilar y empiezas todo el rollo. Pero sí. Pero hay raza que es muy buena para ese... El chulo, por ejemplo. Sí. Otro, güey. Que les dices de cualquier... Son cuentachistes, güey. Sí, están cabrón. Y chingones para ese pedo. Sí, sí. Pero hay gente a lo mejor que hacer... Pero no puedes tener ese mismo tono en la televisión. No. No, no. Pues está bien cabrón. Porque, digo, yo hablo de lo que me pasa a mí. Yo ocupo el escenario, el micrófono, la gente. Igual, si yo voy a una entrevista, cuéntame un chiste. Ay, cabrón, ¿cuál te cuento? Y que dé gracia. Y a lo mejor actuarlo. Y no está el mood. Y luego también lo estás contando y los demás conductores están detrás de cámaras platicando y le chingamos. Sí, el celular. ¿Qué? No, pero en el celular así le hacen también. Los conductores. Sí. Sí. O sea, están en el celular. O platicando ahí atrás, güey. Y yo siempre decía, un cafecito, ¿qué pedo? O sea... Es que está cabrón. O sea, porque tú estás trabajando. Y no como comiante. Mejor como conductor que estás en un rollo y la demás gente platicando. No, mami. O sea, sí mereces un respeto ahí. Y que mala onda también los compañeros. Porque, o sea, y estás ahí, es para apoyarnos. Ah, pero no vengo a un comediante de México, güey, porque va ahí si todos se ríen. Con los mismos chistes que a veces ya habías contado tú también. Sí. Son mamadas. ¿De quién estás hablando precisamente? O sea, exactamente. No, no. O sea, de los conductores que te tocan. Ponle nombre. Tus compañeros. Ponle nombre, Cuco. Tienes 22 años ahí, cabrón. Pues, ¿cuántos han pasado? Y he visto caer y sigo de pie. ¡Eso! No se deje. No se deje. Acabo de ver a Jorge Larriat. Larriat. La ralda. Larralda. La ralda. Ya está grandecito el señor. Pues que ya pasó el tiempo, compadre. Yo creo que ahorita ya no le pega la mesa, güey, se le quiebra. Osteoporosis. Sí. No, la mano. Digo, así como Jorjito Multichambas no eres tú, cabrón. También ya estás grandecito, ¿eh? Es cuando yo digo, compadre, que gracias a Dios que tal que estoy. De entrar a vivo, güey. Sí. Porque a mí sí me dio el COVID gacho, güey. Sí. Se me colapsaron los pulmones. De veras, güey. Sí, no. Eso es en serio. Sí, sí, sí. ¿Estuviste...? Por poco me entubaban, pero no me dejé. ¿Por qué? Pues, costumbres de uno. Mi religión no me lo permití. No, pero sí. El payaso este güey. ¿Sí te andás despidiendo? No tanto así como que despidiendo, pero yo quería hacer un homenaje. Dije, háganme un homenaje, pero como que estaba todo cerrado, güey. Dije, vale, madre, aguántate. Y me aguanté. Y eso fue lo que yo creo que logró. No, no es cierto. No, sí, no, sí. Me pusieron de esta... Unas inyecciones así de... De esta metozona. De esta metazona. Esa mera. De esta metazona. Y que fueron 10, güey. Un tratamiento de 10. Yo le dije a Walter... Por eso está hinchadito. Mi geriatra. Yo le dije... Geriatra. Geriatra. Es geriatra, compadre. Es geriatra. Walter Sandoval. Es geriatra. Es geriatra. Y él me ha dicho que me atiende. Pero es internista también. Ah, ok. Y aparte, pues, no me cobro. Eso es lo principal. Y es primo del compi. Ok, ya, ya. Es primo del compi, pero de los que sí estudian... Total, este... Los que no se rascan los huevos. Sí, los que no se rascan los huevos. No traen mole en la camisa, la chica. Y este... Es que ahorita me parece que una anécdota con este pendejo. Conmigo. Sí. Y luego, este... Pues, no, sí, me dijo. Son 10, güey. O sea, una en cada noche diferente. Deja tú, para ponérmela en ella. Y quería ponérmelas. Porque, pues, estaba gacho el pedo. Pues sí, güey. Pero gracias a Dios. Desde la primera instrucción ya puedo yo dormir, güey. Porque era de que 45 minutos boca abajo, güey. No, no duermes. Y sí. No, no. No, está bien incómodo. Y luego quedó boca arriba y ejercicios. Pero la libró. Pero aquí estamos. Afortunadamente, qué bueno. ¿No quedaron secuelas de COVID? No. ¿Por qué? ¿Qué puto qué? No, no, no. Gracias a Dios, no. En un principio, sí, el cansancio. El cansancio sí no me podía agitar mucho. Y lo del pito chico, ¿no? No, eso ya era antes. ¿Ya lo traes? Eso ya lo traes. Ya, ya. ¿Viene de fábrica? Pero es que, compadre, es que es lo que nunca ha entendido, Fernando. Que yo soy team sangre, güey. O sea, en una descompensación, güey. Rumpo la mesa. Hoy un día se puso a dieta este güey. ¿Ya está? Se puso a dieta y bajó un chingo, güey. Bueno, le salió como una orillita, como cuello marrano, así blanco. Como un centímetro que no conocía, güey. No conocía, güey. Pinche animalón. Ya completé los cuatro. Bien. Ya con eso completé los cuatro centímetros. Pero así una orillita blanca. No, no, así estoy. Yo me asusto yo solo, güey. Yo me digo, ay, cabrón, no mames. Tomé una foto y le eché. Sí. Hay que traer uno. Ok. Ya la pasa. Sí le ando llegando al babo. A la mitad. De color. De color. De las perlitas. No tienes pinta. Hablando de pinta. Salud. Brindemos. Ya me acordé que era un caferino. Nada, Almo. ¿Qué tal? ¿Más o menos de mí? Poquito menos. Cosita de nada. ¿Qué tanto? Sí la llegas, sí la llegas. Quítale la mala pura chompira. O sea, ¿le quito esto? Ahí está. O sea, sí. Es una foto pornográfica lo que está haciendo Fer Lozano. Ay, su madre. No, es que está grosero, güey. Está, la tienes así como. Mira, ella es a máquina muerta, güey. Ve ese pedo. Ay, güey. Mi pregunta es, ¿por qué tienes esas fotos? Porque fue lo que platicamos hace rato, güey. Que te enseñé el otro, güey. Pero hay una página o es el centro privado. Es este, el que te enseñó. O sea, que ponga la gente Ron Jeremy, así como Tele Google. No, no, que no lo pongan, güey. Ok. No se te sale la pantalla. Es que en el otro programa que estábamos hace muchas semanas. Sí, claro. Como dos. Como dos semanas. Estamos platicando acerca de este señor. Que se alcanzaba solo, güey. Tú nunca llegaste. A autofelación. ¿Eh? A autofelación se llama. A autofelación. No, no. No, yo no le llego. La tuya. Necesito tener. La mía, no. Ajenas, a lo mejor sí. Pero necesito tener más elasticidad. Es que eso es. Yo digo que eso es cuestión de elasticidad, güey. No, porque. No, el tamaño. Tenerle el tamaño, güey. Más bien, ¿no? No, pues imagínate Wendy. De pie y nomás dice gracias. ¿Y qué onda? ¿Verdad? Dicen. Dicen, ¿verdad? Él dice. Sí, dice, dice. ¿Se dijo que era Tim, qué? ¿Tim Carne, dijo? Él sí es Tim Carne, para que veas. Digo, no me costa, pero dijo. ¿Quién sabe? ¿Tú qué eres? Yo, Tim Sangre. Otro pinto chico. Otro pinto chico. Otro pinto chico. Y acá el Petit Rojo, güey. Sangre y carne. Es película, no mames. Oye, cuando empecé, es que me acuerdo, empieza Gente Regia 2022, dijimos hace. 2002. Perdón, perdón, 2012 empieza. 21 de enero, 2002. Y si entraste con este rollo de, voy a cuidar mi imagen, porque venías. Es que yo venía de noticias, güey. Yo venía de noticias, de estar cuatro años en multimedios. Y entonces, pero la gente estaba acostumbrándome en traje. Lo primero que hice fue quitarme la corbata y seguir con el traje con corbata. Después de un tiempecito me quité el saco. Quiero pantalón de vestir y camisa de vestir. Después fui así hasta que terminé ya fachoso, güey. Ya fachoso, güey. No, digo, tuve varios looks, pero ya más relajado, güey. Pero lo que voy a decir es que sí me acuerdo que no te prestabas a la comedia, o sí, o por cuidar la imagen decías, esto no le entro. No por cuidar la imagen, sino como que el personaje en ese momento no estaba, se fue también transformando. Y ya después hicimos un chingo de pendejados. ¿Cuando llegaban los luchadores ahí? Pero la primera vez que ya hiciste comedia, ¿te acuerdas? ¿O se acuerdan qué hicieron como primera vez? Pues algunas que he hecho, alguna rutina, güey. O sea, porque al principio todas las rutinas las hiciste con Carmen. Con Carmen Maldonado, para descanse. Para descanse, con Petrita. Y nos incluíamos ahí los demás. Y luego ya fue una canción. Hacemos unos reprises. Hijo eso, güey. ¿Sabes ni qué chingando? Hacemos un reprise o hacemos un pasacalle. Eso, güey. Entonces, ahí incluía yo al señor como actor. Yo para foguearlo. Claro. ¿Me entiendes? Y que la gente lo conociera en otro aspecto. Porque ya su trayectoria, su envergadura, ya lo tenía como... Team Sangre. Como, no, no. O sea, como una persona seria, una persona que daba noticias. Que eso es lo que a veces yo también digo. Que yo siento que la comedia no está peleado con la credibilidad. Porque mucha gente piensa que dice, no, es que no puede ser eso porque... O sea, a lo mejor antes sí, güey. Sí, antes sí. Y por eso, o sea, fue tanto boom cuando entraba López Dóriga o Loret de Mola con Derbez, güey. Ajá. Que estaban rompiendo un esquema de lo que se hacía. Pero era una vez. O sea, era como que te veo en otro aspecto, ¿no? Pero aquí era muy cerrado ese pedo, güey. Sí, sí. Y estás en noticias y estás todo cuadrado de la chingada. De hecho, ¿te acuerdas cuando el primer... Que empezamos a enlazar noticias con gente regia. Nosotros llegábamos con más relajo y ellos estaban muy duros, güey. Y después se fue aflojando hasta que terminó lo del chaquetón, güey. O sea, que fue ahí en el enlace con noticias. Pero me acuerdo que era Gregorio el que estaba antes con ustedes. Gregorio. Antes ustedes. Gregorio y Janet Suárez. Janet Suárez. Daban el que vamos con gente regia y hacían ese famoso enlace, ¿no? Sí. Que se me hizo una genialidad por el carry over, no tener que hacer un corte. Esa era la idea. Hacer un corte previo y que los programas se enlazaran y no tener que hacer corte de estación. ¿Y tú cómo te fuiste soltando? Pues con el tiempo. Digo, se fue ahí dando. Y también cuando entró mi saga, que va cambiando también la dinámica. Porque al principio era un relajo, güey. O sea, de entrada era un relajo y estábamos... Y un poquito más formal, entre comillas. Sí. Digo, era dinámico, pero muy formal. Es que eran 300 conductores la primera vez, ¿no? O sea, eran un chorro. Eras... Me acuerdo que eras... Menos de la opción ahorita. No mames, ahorita son 15, güey. No mames. La última vez conté ya eran 15. Hoy en día. O sea, como que ya son 15, güey. De a 100 pesitos por persona, sí es mucho. Es una cantidad. Considerable. Considerable. Cuando estábamos, o cuando arrancó el programa, era Jorge Botello, Chivis, Lola, Lorena, Marcos, Petra y yo. Éramos siete. Así arrancó. Y, bueno, ocho con Raco, que estaba... Un moped. Un moped. Ajá. Ocho con el... Pero no a estos niveles de 15. 15, güey. Y luego ves Viva la Vi y son como igual 22, güey. Sí, son mariachis, güey. Ya es de... Una rotalla. Sí. Está bien, cabrón, güey. Y ese concepto de ustedes que saben de tele, ¿por qué ahora meto muchos conductores? Yo no sé por qué, güey. O sea, yo no... A mí se me hace demasiado. O sea, ¿cuál es tu lectura? Lo que puede ser es que cada uno tiene su público, güey. Ok. O sea, y así abarcas mucho más. Pero también entre más personas hay, menos se van a expresar o menos van a tener participación. Hay menos micro. Y está bien cabrón, güey. Es una peleadera. El mejor elenco, desde el punto de vista de Gente Regia, fueron los 5 o 6 que estuvieron durante varios años antes de incluir a más conductores. O sea, estuvo Tello, Chivis, Misada, el señor... Paco... Bueno, Marcos... Marcos y Chilinfles. Y Petri Chilinfles. Ajá. Que así duraron muy buen tiempo, ¿no? Sí. Y creo que se pusieron también, muy de televisión, como que los roles muy establecidos. Porque al principio no estaba. Al principio era como... Cada uno era su personaje. Y después, ya cuando entró Misada, era la señora de la casa. Y yo en ese entonces era el chavito irreverente. El chito irreverente. Luego estaba Chivis, que era la sabrosa de la colonia. En aquel entonces. ¿Por qué? No, o sea, en aquel entonces así se decía. Estaba Botello, que era el divertido bailarín. El bailarín en aquel entonces. En aquel entonces. Este güey era el divertido de la comedia. En aquel entonces. Ah. Y así sucesivamente, ¿eh? Hasta que fue una cosa... ¿Hasta qué? No, fue hasta... Es que es una amalgama de cosas, güey. No, güey. La primera vez que tuvimos show, me dice este güey, Torero, tenemos show. Dijo, ¿de qué? Nos contrataron para un show. Digo, ¿y el show? Dice, pues hay que hacerlo. Hay que escribirlo. Fíjate, sin saber nada, pero... No sé cuánto fue eso. Vendió un pinche show sin tener show, cabrón. Dijo, ay, a ver qué hacemos. Pum, pum, pas, pas, ya te la sabes. No, pero salió con madre. No, pero fíjate que sí salió con madre. Y de ahí fue... Pues fue esa química. Más o menos. No, pues estamos hablando de cuándo fue. Creo que como en 2005, 2006, güey. Por ahí, yo creo. Ah, despuésito de que empezaron a hacer el programa. Sí, sí, sí. A los añitos, a alguien del público se lo ocurrió. Dijo, yo quiero estos bandos. Dijo, oiga, ¿no tienen un show? Sí. Y acá que vende hasta su jefa, güey. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Es que falleció. Ahorita ya no. Pero sí, sí, fue algo chido. Y es que fue una química, porque mucha gente nos pregunta, ¿ustedes cómo le hacen? Y nosotros, pues es que yo, es una química. Y aparte, pues conocemos todo lo que vivimos y que vimos, güey. Es que crecimos viendo la misma comedia, güey. O sea, crecimos en el fórum, crecimos en la anda, güey. Veíamos las rutinas, sabemos los... Cada una de las pinches rutinas. Como decía, ¿te acuerdas de la rutina de la sonámbula? No, ¿cuál es? Ah, sí. Alguna vez la vi, güey. Y te voy. Con la cachita y la chingada. Y ya te vas. Y entonces ahí pum, pum, papás, y le das. Ya. Y entonces así nos hicimos esa parte de la química. Y otra de las cosas es que nunca hubo como envidias o más así. Cuando te toca rematar, te toca rematar y el otro se pone de patiño y viceversa sin ningún pedo, güey. Ahora, ustedes son así, son buenos socios comerciales, de cierta forma. Son amigos fuera de... No, me cague el palo, güey. Ya. No sabía yo eso hasta ahorita. Por eso tu cara de tristeza. Sí, sí. La quiero poner a la cámara, pero no me dejan. O sea, porque da rating, da rating. Da rating, la cara así. Y si puedes llorar, llora, güey. Ok. Tómale a Sergio. Como Burgos. Cierrote acá, cierrote acá. Ah, Burgos llora. Eso. Ya. ¿Estás triste? ¿Por qué? Solo una lágrima. Derramó Rupert. ¿Por qué derramó una lágrima? Porque estaba tuerta. Esto lo hacemos por no robar. O sea, sí se juntan por fuera. Digo, no es que nos juntemos cada semana, pero sí nos hemos puesto unas muy buenas pedas, güey. Ya. Al punto de cagarme. O sea, no me enojé con él, sino me cagué. Ya, literal. Literal. Desde que fui al programa con el potro, güey, que me puse hasta el tronco con tequila. O sea, cuando me subo a un escenario, en los bares, la gente me manda tequilas, güey. Ok. Y entonces, empiezo a decir, no vas a tomar con la leche. La última vez, esa vez, nos mandaron como unos 10. Es que, bueno, ya tenemos un récord en el zagar de San Nicolás. 15. 15 cada quien, de hecho. Y bien. No mames. Pero de tequila. Todo está bien. ¿Cómo que está bien 15, güey? Bueno, está bien para el que los vendió. Para zagar. Ya le dije a zagar, güey, así como copa dama, copa comediante. Copa comediante, güey. De hecho, que me gano yo, güey. O sea, tú vendiste 15 tequilas, cabrón. Yo me puse hasta el culo. A mí sí la última vez. Te los cobra, güey. No, no, no. No, al público. O sea, el público te manda el tequila. Se lo cobran al público. Ah, ok. Yo me los tomo. Ah, pues una comisión. Por eso, una copa comediante, güey. Claro, claro. A mí la última vez sí me apoyó. Me dio un meprasol y un pepto bismón. Total, estamos en zagar cumbres. Y se empezó a poner el sabroso del pedo. Este güey se baja al público. Había una persona con una botella de whisky y le sirve un shot de whisky. Y el pendejo se lo toma, güey. Bien. En shot. Y después de regreso, otra persona te dio otro shot de whisky. Terminamos hasta el fundillo los dos. Y al día siguiente, una y medio de la tarde, Marco, que pede, doctor, ¿cómo estás? Me cagué. ¿Por qué? ¿Con quién te lo... No, me sorré, me sorré. O sea, no sé si se le olvidó bajarse los pantalones cuando iba a cagar, güey. ¿Algo? Pero se zurró. ¿Bien? Es feo. Es feo, pero... Bueno, yo más que nada la cruda moral, güey. Es la que te pega bien gacho, güey. ¿Sientes la cruda moral? Sí, sí sientes gacho, güey. ¿Qué has hecho que te dé cruda moral? Pues eso, güey. ¿Cagarte? Sí, sí, sí. ¿Pero quién se dio cuenta? Pues mi familia, güey, pues... Ah. ¿Quién te limpió? No, yo solito. Solito. Yo solito, como los gatos. A la misma. No, no, no. O sea, solo, güey. No me alcanza a dar mi chupirul, güey. Es que... No, y que si te gacho, güey. Y luego más que de repente te diga... Este, tu pareja. Mira cómo andaba. Y que te enseñe en videos, güey. No, güey. Ya les dije que no me anden grabando, güey. Sí, sí. Sí te da cruda moral, güey. Gacho, güey. Nunca... Yo sé que se iban fuerte. ¿Nunca se han dicho algo que de repente me molestó? O que te haya ofendido. Y digas, oye, güey, esto no me lo... ¿No digas? No. Yo creo que el escenario o así, no. Ya. Digo, yo me caí una vez nomás. ¿También? O sea, de enojarme. Bueno, también hubo... Una vez se cagó, mi copa. No. Se quiso aventar una sabaneada. La prueba de amor. La prueba de amor. A ver si me quiere esta morrita. Y dije... Y yo... Algunos meses con ella, no mucho. Dije, vamos a romper y uno des el hielo y que sepa que soy pedor. Dijo, me voy a echar un pedillo y lo sabaneo. Si lo aguanta, ya chingamos. Y yo estaba esperando así. Me cagué. Me cagué. O sea, es bonito, pero también se caga el bote. Como todos lo hemos hecho. Pues sí. Y me caí una vez en la pastorela. Porque faltando dos... Te acabaste de enojarte. De enojarme, de molestarme. Ajá. Dos. Era el más. ¿Qué? Era el más funciones. ¿Tres? Pues sí, era como unas cuatro, yo creo. Ah, sé, güey. Porque te dan varias funciones. Este güey se caga con el productor, pedos de ellos, y se va de la pastorela. Cuando el desmadre lo traíamos muy armado porque lo tenemos... Podemos tener ensayado todo lo que sea, pero la improvisación, sepa dónde va o sabe para dónde voy y le damos. Y la neta, nos va muy bien en ese pedo. Y sentí un abandono. Yo fui testigo de una de esas obras de teatro. ¿De cuál? Ah, no voy a decir el nombre del productor, por respeto, pero se hace un ensayo con la difunta. Eran ustedes dos. La difunta no me acuerdo quién más era. Era a lo mejor 2004 o 2005. Entonces, se ensaya y este productor dice, ¿sabes qué? Es que no tengo confianza y tú me dijiste, dile, güey, que vamos a alargarnos, que tenemos con qué. Y él canceló la obra de teatro. Y yo, güey, ustedes, oye, este güey canceló, no se acuerda. No acuerdo. Bueno, después te digo quién es, porque no me acuerdo cómo se llama este cabrón. Pero si decías que confía en ellos porque en la improvisación van a poder hacer hora y media o dos horas que tú pides. Porque creo que el ensayo duraba 40 minutos nada más. Después te digo qué obra era, no me acuerdo. Esa no me acuerdo. Me acuerdo de otra obra donde también estaba otra difunta y después la cambié por otra difunta. Bueno, antes de esa, pero era con tu niflas. ¿Yo estaba ahí? Sí, sí. Y iba a ser en el Versalles, creo. Ah, cabrón. Después le digo qué obra es. En fin. Y total, sí me cagué porque estaba ahí el pinche, sentí como un abandono. Porque no solamente es que dejas la obra, sino dejas desprotegida a la persona con la que haces la química, güey. Y la neta es que toda la segunda parte, o la mayoría de la segunda parte, eran los aficionados. Ajá. Y este güey vestido de cascarita y rebotábamos de a madre, güey. Entonces sí me cagué ahí. ¿Qué hicieron? Nada. Yo como que ya estaba cagado. Digo, acá como quieras siempre nos echan la mano el papirri o Benita o la chingada. Digo, sacas el pedo a flote, pero no es la misma química o la misma dinámica. ¿Y le hablaste? No, estaba yo cagado. Hasta después que un día le tuve que hablar, me mordí los huevos. Porque fui con Sagar, el problema de Sagar. Y ese día, como siempre Valero, me invita cuando es la pinche última opción así para salvarle el pedo. ¿A 10 a las 8? Me dice, oye, que hay pedo aquí con Sagar, la chingada. ¿Puedes venir? Le dije, yo no soy comediante, yo soy conductor. ¿Con quién voy a rebotar, güey? Viene el potro. Ah, con el potro no hay pedo, pues tienen todo el pinche repertorio de chistes. Y cuando llego y el potro, no va a poder venir. Y le dije, güey, no mames. Y dice, no, pues ahí a ver qué pedo. Total, me mucho le hablé a este güey. Torero, hazme un paro, güey. Cáele para acá, me estoy grabando un podcast y le chingada. Cuando termine, cáele. Y cuando cayó, cambió la dinámica del programa e hicimos un desmadrón. Pues fue cuando lo besó una morrita, una señora. Que lo casamos al aire. No, sí. Llegó una señora, se empezó a hacer un desmadrón. Es que traía unas flores que de parte de su hija le había mandado a él. Y dije, no, no, usted se va a casar con él en el ramo. Después lo casamos, la víbora de la mar. La víbora de la mar, el güey. Beso, el chingado. O sea, y todo improvisado, obviamente, ¿no? Sí, todo improvisado, güey. Digo, yo llevaba un libreto. ¡Esa, güey! ¿Dónde trae ese libreto? Aquí. Dijo, mejorado. Un bicho mejorado. Aquí traigo el libreto. Y total, hicimos un desmadrón y estuvo muy divertido. Pero por lo mismo... Y se reconciliaron. Pues ahí ya se... Ya no se habíamos reconciliado tantito en la boda de la Lupe. De... De Karen. De Karen Dávila. ¿Dávila? ¿Dávila? Sí. Estuvo muy divertido. O sea, más o menos, ¿cuánto duró ese distanciamiento? Nada, digo... ¿Dos semanas? Dos, tres semanas. Porque, no, más o menos. Porque, pues, el señor no aguanta. Él solo. ¿Te extraña? Sí. ¿Cómo te hablo? ¿Qué te dijo? Papi. Chamo parillo, ¿no? Perdóname. Perdón. ¿Te acuerdas del perdón? Perdón. Perdóname, por favor. Dije, ok. ¿Quieres que vaya, güey? ¿Estás seguro, güey? Ok, voy por allá. Ya, pues, espera. Ay, voy a levantarte el pinche, güey. Levantarte el pedo. Y sí, fuimos. ¿Qué cosa que no entiendo por qué se enojó mi compadre, güey? Pues es que... Yo nomás digo una cosa. Si hubiera sido al revés, ¿qué? Yo nunca he dejado la obra, güey. Güey, es que... Pero es... Güey, pues, es que... A ver, ordena las ideas, ¿qué, güey? ¿De qué quieres tú, culo? No, sí, es que... Este... ¿Por qué, güey? A ver. O sea, no... No, no... O sea, yo te entiendo. Te entiendo tu parte, ¿verdad? Siempre las entiendo. Que es pequeña, pero... Pero, oye, pero si no te están acá... ¿Apapachando? Sí, o sea, si el productor no te está tratando bien, o sea... ¿A ti? A mí. A mí sí. Pero me hubieras dicho también para decir, oye, si este vato se va de la chingada, o lo tratas bien, o... O lo tratas bien, o... O sea, como unión, ¿no? Ajá. Ah, pero sí, ya sabías. Nada, porque también tú tenías unos tratos con este güey diferentes, y la chingada. No, no, no. Bueno, pero dentro de lo que cabe, yo también le eché la mano. Pero bueno, en fin, total... ¿Se puede saber qué? Digo, no cuánto ganaba, pero... O sea, ¿se puede saber más o menos? Pues fue por dinero, o sea, porque no llegaba completo el sueldo. O sea, tú cobraste 100 pesos y te pagabas 50. Exactamente. A ver, yo nunca tuve pedos. Nunca he tenido. Ya. O sea, como que dijo el productor, agarra al más pendejo... Al más pendejo. Al que sabemos que no lo hace de pedo. No, es que en un principio ya le habíamos hablado así, porque fue cuando... Empezó la pandemia, que el afore, que quítate el afore, que el... Aforo, aforo. Fíjate, con razón, tampoco afora me dio, güey. Y los puntos de infonaví, pues menos, güey. Está a impender este güey. Es que abusan de mí, güey. Por mi buen corazón. Claro. ¿Y luego? No, pues tú. Y total, ese fue el pedo, pero también... O sea, ¿cuál es...? Yo no soy de teatro, ¿cuál es el deber ser? Cuando no estás... Si tú te comprometes a algo, simplemente tienes que dar los llamados siete días. Ok. O sea, si tú te vas a salir, tienes que dar siete días para que consiga la producción a otra persona. Ya. Y este fue así como... Ah, me voy a la chingada, porque aparte se pone loco también. No, no, es que ya habían pasado los siete días, güey. ¿Cuándo fue cuando te pusiste también loco en el canal, güey? Ah, es que sí, ya te calma la paciencia, güey. Y yo no soy de pleito, tú me conoces, güey. Pues, ¿cuántas veces no hemos estado? Juntos. ¿Y por qué le tomas así? Es que se me hace que la llenaron de la llave, güey, porque viene hasta arriba, güey. No seas mamón, güey. Neta, güey, ir hasta hasta arriba, por eso lo hice así, güey, porque... No me lo va a tomar, no me da confianza, güey. Oye, me acuerdo cuando fuimos a México, le... No, 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 ¿te acuerdas? No, 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 cómo le fue a mi compadre, le fue muy mal. Bueno, nos fue, pero fue una... Ah, pues, desde ahí ya viene, fíjate, mi esfínter venía fallo ya desde ahí. Mi compadre me conoce, le dice Kauai. No. No, ahí te va la historia, platíca la historia, tú la cuentas más bonito. Vamos a... Vamos a... A un casting que nos manda el licenciado Eugenio Azcarga, mi caeño. Bola. Nos manda para allá y ahí vamos, este... Y ya total... Burgos tú y yo. ¿Eh? Burgos tú y yo. Burgos tú y yo, ahí. El perro ratilló. Total, ahí vamos. Estamos allá y ya nos invitan a almorzar. Burgos, va. Dijo, vamos a invitarlos a almorzar. Ya va a ser su cuarto. Total, ahorita vamos a ir. A mí me tocó con mejorado. Métete a bañar mejorado. Sí. Y es que a mí, ¿sabes qué? Me cae mal, güey. Es para que no lo hagas, güey, cuando viajemos juntos. Chécate bien. Si estás en el mismo cuarto que yo, güey, este, no mojes el... Cuando te bañes, güey, no mojes de este lado, güey. De la parte de afuera. Sí, güey. Se siente bien gacho, güey. Y este, güey, parece que se bañó afuera, güey. Bueno, hasta la taza, güey. Se me fue el pedo. No sé. La cortina no la puse como debía. No sé si también la taza la mía o qué pedo está. Te sentaste, estaba miado. No, pero antes de eso. Ahora, güey. Antes de eso, este, este, güey, estábamos acostados. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, güey. Y tú no, pues no sé, güey. Pues traigo mi maleta, güey. Traigo un chingo de personajes a ver qué hacemos. Así la pincha pasa. No mames, güey. ¿Tienes hambre? Dije, no, güey. Pues ya acabas de comer. ¿Qué voy a hacer? Está este, güey. Ahí me voy a ir. Y yo también, pendejo. Pues me hubiera ido ahí abajo, güey. Hay baños también en los hoteles. ¿En el lobby? Sí, güey. Se mete a bañar. Donde me meto yo, güey, todo mojado. Eh, mejor ahí. Este, güey. Ah, güey. Ni mi mamá me regaña así. Que la chingada. Yo me siento muy despistada. No, sí. Dije, gritando. No se va a oír. Pero hubo un silencio. Este, güey. ¿Qué pasó? Y yo. O sea, el calcetín se vuelve a la chingada. ¿Todo está bien? Sí, va. ¿Estás bien? No, compadre. Me descule. Y cada vez que me reía. O sea, a mí me daba la risa. La conversación de risa con caca. Me daba un chingo a risa, güey. Ya nos ganó la risa. Dos, dos. No, mames, güey. Fue una cosa. Hace cuenta que de ahí sacaron los efectos para pegajoso, güey. De los que os amantaba. Sí, güey. Una cosa hermosa, güey. Y luego fuimos a cenar. Nos encontramos a Carmona en Televisa. Fuimos a Burgos, Carmona, Chilinflex y yo a cenar. Con alguien, ¿verdad? Y ese alguien pues traía a una niña. Pobrecita. Cuatro o cinco años, pero no muy bien. Este. Salimos de ahí. Y andábamos ya peditos. Nos vamos a acostar a este güey en su camión, la mía. No, qué chonto, güey. Qué pendejo. Está bien. Vente para acá, güey. ¿Qué pedo, güey? Estos pendejos. Ven tantito, ándale, güey. Güey, es que este ya acostadito, güey. Sí se ve bonito, güey. Este güey. Mira, con su camisita de Taycon del cuello, güey. Y acostadito así, güey. Y le dije, ven acá. Y dijo, ¿estás bien? Se le ven los ojitos de la noche en la penumbra bonito, güey. No, ¿qué hizo? Te perdiste, güey. Me perdí. Pero no. Cinco centímetros de placer. Sí, ya sé, güey. No, pero sí. Con 90 kilos de empuje. Sí, sí, sí. Suele pasar, güey, pero es una amalgama de situaciones. No sé ni qué pasa. Salud. A la cámara. Total, el deber ser es cumplir con lo que prometiste. Otra vez. Sí, güey. Estábamos en eso. El pedo fue que nos contratan en la pandemia. Nadie tenía jale, güey. Y después empieza a salir el jale. Y mucha raza decía, pues, no va a venir esta función porque acá hay más lana, no sé qué. Y si te comprometiste, güey, pues, te comprometiste, cabrón. Cuando, o sea, sostén lo que acordaste en un principio. O sea, en la pandemia te hice un paro como productor, ahora no un paro a mí. Es correcto, güey. ¿Qué se le hizo? Yo dejé de ir a varias cosas que me ofrecieron que no pude cumplir por esas cosas, güey. Como ahorita también. A muchos eventos que sabe este güey. Y me decían, no, pues, tiene teatro, no puede este güey. Ahora, cuando hablan a la oficina del señor, de la pareja de diversión, el güey dice, ¿qué tipo de evento es? No, pues, que una posada de la chingada. Tengo el personaje de Chilinflas. No, el de Chilinflas, no. Tengo el de Broso. Es que quiero la pareja de diversión. Tengo los tripayazos. Tengo Broso. Se avienta toda la pinche promoción hasta que el cliente aferrado dice, quiero a este pendejo que tiene su podcast. Pero ya es 10 minutos de ofrecer. De ofrecer todo. Tengo a Lore Lore. No, sí, no, el vato te ofrece hasta el chepo de la raza, güey, bailando cancan, güey. Pelotas. Cancan en pelotas, güey, con los cuchillos. Y con los bigotes peinados y los de los tanates también. Igual así. Sí. Y entonces ya cuando sale chamba, güey, pues ya es porque el cliente insistió. Así que si usted quiere la pareja de diversión, insístale este güey. ¿Comuníquese a dónde? A los teléfonos que aparecen en pantalla. Aquí está. No, en las redes sociales, compadito, me encuentran en arroba Chininflas TV. Bien. Es la empresa mía donde está. Si fuera al revés, o sea, si yo contrato a ti, es decir, si te hablo a ti para la pareja de diversión, ¿tengo que hablar acá? Sí. ¿O tú eres tú? Yo siempre, yo siempre de buena gente se lo mando a este güey. O sea, no cierras el evento tú. Sí. Yo siempre se lo mando a este güey. Bien. Digo, para no meterme en pedos y contrato. O sea, quiero entender que tú eres empleado de él. Sí, exactamente. Y el señor dice que soy su empleado. Y te paga como tal. Yo quisiera saber dónde están mis utilidades, dónde está mi aguinaldo. Es que no hubo posada de su empresa. No se iba a ver. Ah, no hubo. Sí, no hubo. Seguro social, prestación. Es que es una empresa de, ¿cómo se dice? Outsourcing. No, no, no. ¿Está prohibido? No, no. Son, son, son este, es una empresa de amigos. O sea, somos, este, emprendedores. Bien, 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 bien. Yo emprendo al muchacho. Él prende, se prende y le da. O sea, es neni, es neni. Ok, entonces, es, es, es que es, mira, en la sociedad siempre va a haber, va a haber pedos. Entonces, yo no quiero tener pedos con el señor. Entonces, ¿para qué hacemos? Mejor, ahora, ahí te va tu quinientón. Este evento es más grande. Ahí te va tu milpa. Ya. Este no, este es de, este es de promoción. Pero bueno, en fin, como quiera, comuníquese los teléfonos que aparecen en la pantalla. Me acuerdo un día que hicimos, qué noche intensa, bizarro. Y tú saliste, que me dio mucha risa el maraco, y con JLB. Ya a mí me gusta. La reina. La reina. Echaste confeti, no sé qué tan, dejaste un desmán en el pinche escenario, güey. Y siente el compirri, se sienta ya, de esas doce de la noche, que viene desde las diez de la mañana, pues ya desfajado con una mancha de Valentín aquí, con los tenis Converse. No, son Nike. Nike. Sentado así, y le iba a decir, vamos a cenar, güey, sí. Dile al teporocho que está ahí, que vea con nosotros, güey. Le iba a compir. Respeto para mi compi, güey. Le iba a compir. Él sabe, él sabe que lo quiero. Pero se cagó el compirri, güey. O sea, yo no pensé, lo de la guerra de broma, ya no mames, güey, porque igual respétenme, cabrones, y así se cagó tantito contigo. Sí, pero ya como que el siguiente día me pidió. ¿Quién es tonto? El siguiente día te acababa la luz, entonces te iba a vacunar. Un cabalista de madre, güey. No, pero se le quiere al señor, o de qué no estamos hablando. Sí, sí, el compirri. Muy creativo, compirri, ¿no? Sí. Un cuate que sí le arrastra, o sea, está piense y piense cómo hago televisión, ¿no? Una pasión de la tele, ¿no? Muy cabrón. Y el güey venía de deportes, pero se metió a la reproducción y le entendió. Hizo muchas cosas, o hicimos muchas cosas hace 15, 16, 17 años, que ahorita están funcionando en otros lados, güey. Sí. O sea, se estaba muy adelantado el vato, güey. Sí, sí, sí. A mí también la que no se me olvida, la que hicimos con mi marina para descanse, que era su cumpleaños y le llevamos farafara y todo el rollo, ¿te acuerdas? Ah, hicimos uno de Mauricio Garcés. Era la parodia de Mauricio Garcés. Yo hacía Mauricio Garcés, tú hacías el pelayo. Pues tú también estabas. ¿Tú lo escribiste, güey? Tú lo escribiste, no te acuerdas, güey. Yo no me acuerdo. Pero, ¿con tu mamá? Con mi mamá. ¿Y entonces? ¿Fue en tu casa? No, no, fue en el estudio. En el estudio de Gente Regia, que se supone que era un funeral. Ya. Y que decía, agarras a la viuda, no sé qué, y le soplas el oído, le resoplas. Y que era mi jefa. Ya. Y... Y yo era pelayo y de repente que cambiamos todo el baile y entró el farafara porque era cumpleaños de ella. Ok, ok. Cuando íbamos a grabar. Cuando grabamos eso. Fue chido. Y ese me dio el video Robert Sánchez años después de que mi mamá se murió. Ahí lo voy a tener el videíto. Yo me acuerdo mucho de lo que hicimos, es que... ¿Cazador asesino, güey? Cazador asesino, se estuvo toda madre esa. La de claridad, güey, acuérdate. Menudo. ¿Dónde está aquí, güey? Pero es que eran puras tomas, güey. Sí. Por eso dije, está aquí, porque eran puras tomas lo que íbamos a hacer. Ricky, Xavier, Johnny. Éramos otros tres. Botello. Botello. Botello y el profe. El profe de karate. Un güey de karate que era escritor, ¿no? El profe Gerardo. Gerardo Lara. Ese lo produjo Rubén, lo dictó Rubén Garza. Rubén Garza, sí. Una mamá. ¿Rubén? También. Ok. No, pero... Es que tantas cosas. Es que en ese entonces, para que la gente sepa el contexto, mejorado, escribía, o sea, eras pluma de muchas de las cosas que hacíamos en los sketches. Y entonces íbamos para una grabación. ¿Y el libreto mejorado? Aquí. Aquí. Aquí lo traigo. Sí, es que no se trae nada. Es que se la aprendí a Burgos, güey. Burgos, alguna vez grabé con él Las Aventuritas. Y sí, maestrazo PCP, güey. Porque vas a decir esto, yo digo esto, tú dices... Y así, o sea, una... Con un boom y una cámara, hacía todo en historia el cabrón. O sea, está bien, cabrón Burgos. Está muy cabrón. Muy cabrón. Y contó una, no sé si la escuchaste, que Asael Sepúlveda, que era director de... Tenía una dirección en el canal, le exigió libreto. Dijo, ya no andes con esas mamadas de aquí, la chingada. Necesito el libreto. Y entonces, le lleva el libreto. Dijo, muy bien, así. Ahora sí, van a grabar la chingada. Cada semana que vengas, tienes que traerme un libreto antes de salir a grabar. No, nada de improvisar como antes. Y el güey era el mismo libreto, nomás le cambiaba la portada. Y no le decía nada. Entonces dijo, este güey nunca lo ha leído, güey. Nomás quiere el libreto, ahí está. Y así le aventó un chingo de tiempo ese abuelito, es una mamada, güey. Es que me acuerdo, cuando hablé con el compilio, las primeras veces, yo tomé esa escuela porque me acuerdo que antes la producción era muy protocolario, tráeme el video, o sea, tráeme la propuesta del programa como tal, todo escrito. Y compilio decía, a mí esas cosas no me parecen, es quiero verlo al aire. Porque sí cambia mucho la propuesta a verlo. Y yo creo que es mejor, así es más práctico. Y que en el momento donde lo estás viviendo, estás sintiendo, ¿sabes qué? No es por aquí, mejor dale, es por acá, y bla, bla, bla. Y eso también el editor tiene que tener el timing. Porque si tú le das todo escrito, pues va a ser muy plano, güey. Sí, claro. Muy parco. Por eso también a muchos les gusta estar en la edición. A las personas que hacen, por ejemplo, no sé, Derbez, o en su momento Pipo. A ellos les gustaba estar en la edición. Sí, porque a lo mejor no grabas con cronología, y el editor va a decir, ¿de dónde me agarro para empezar y terminar, no? Exacto. Y a lo mejor el timing también de algunas cosas, o quitarle, o ponerle, o esta cinita la quitas y la unes con esto. Exacto. Y eso apenas la persona que lo... O sea, con Pipo, por ejemplo, tú grabaste con él, si era muy cronológico, o él decía, aprovecho el espacio para grabar tres escenas. No, por ese lado lo hacía como cine, ¿no? O sea, tenías tú las escenas que tenías que hacer, y si haces este set, aquí haces todas las escenas de este set, y luego te ibas al otro. Pero él estaba en la edición, y él le acoplaba de acuerdo al libro. Para seguir la historia. Pero él estaba metido en la musicalización, en todo, güey. Estaba bien cabrón. ¿A ustedes les ha tocado hacer algo detrás de cámaras? Pues sí, digo... ¿Y te gusta? Sí, soy muy desesperado, güey. Ok. O sea, al estar yo del otro lado, cuando veo lo que no me gusta, y que la otra persona no entiende, no tengo bonitos modos de decirle, hazlo bonito por esa parte de la dirección, ni en teatro ni en la chingada me gusta, güey. Mejor te gusta ser como que me dices cómo es, y yo... Ajá. Y puedo dar mi punto de vista a algún director. Y si el director dice, no, por ahí no, bueno, se chingó, porque él es el que manda. Pero cuando tú estás del otro lado, y tú diriges, y la otra persona no hace caso, ahí me encabrono, entonces... ¿Con cuántas tienes para...? O sea, la cabeza en la primera, te aguanto una segunda... Sí. ¿Te aguanto una tercera? No, en la tercera ya, no mames. Ok. O sea, ya corregí la primera y la segunda. ¿Y si eres muy piqui? Sí, soy muy necio por ese pedo. ¿Y tú, comparito? No, no sé, piqui. ¿O qué? Sí, o sea, detrás de cámaras. O sea, ¿te gustan detrás de cámaras? Sí, sí. Yo, de hecho, estoy muy metido en cosas de atrás. ¿Que tienes metidas muchas cosas de atrás? No, no, no. Sí, sí me gusta, este... Esa parte sí, sí me llama mucho la atención. Bueno, saludos, vamos a un corte, un refil. Ah, no, este no es el programa. Este no es. Ahorita regresamos, que quiero decir pipi. Yo también. Vámonos tres. Amigos, regresamos. Yo creo que es puro pedo eso. ¿Tú crees? Es que tenemos aquí... Vamos a hablarle para poner la gente en contexto. Está con otros, este... De visita Kevin Contreras, nuestro compañero. El comediante bicolor. Y dicen... Dicen las malas lenguas que mi compadre es... Que un sur. Que es Tim Carne. Es Tim Carne. Neta. Dicen. ¿Quién sabe? Y estamos así... Pues mira, si dicen las malas lenguas, entonces que no jalaron bien. Así es. Pero bueno, en fin. Veamos las imágenes. Veamos este... Está apareciendo en pantalla. ¿Cómo cuánto andamos? ¿Un qué? ¿Catorce, quince? Veintiún. ¡A la madre! Es lo que mide es tú, pendejo. Yo no sé qué anda de comediante, güey. Que se meta Olifan, güey. Claro, güey. Sí. Ahora, se me dice que el mercado para hombres no está tan chido, ¿no, güey? Olifan. Ahora, ¿ustedes opinan que en Olifan forzosamente tiene que salir uno en pelotas? Yo digo que no. No. Creo que se ha desvirtuado de donde era la plataforma en un inicio. El espíritu era. Ajá. Porque era cualquier tipo de contenido para los fans más allegados. Que les podía hacer una canción, si eres cantante, una canción especial para tus fans de Olifan. Se fue por el lado erótico, güey. Exactamente. Y que deja mucha más lana, ¿no? De hecho, Elías Medina no quiso hacerlo porque dijo, pues voy a cantar, pero cantando en pelotas no se sentía a gusto. No sé. Es que no escuchas la canción. Porque así como la risa chueca, creo que tiene un huevo también chueco. O sea, sí respetuoso con mi compadre, güey. Ah, mi compadre. Sabes que lo quiero mucho. Te iba a mandar saludos, pero no me dejan voltear a la cámara. ¿Y luego? Voltea a la cámara. Saludos, mi compadre. Suíchame, bebé. Ahí está. Ahí está. Gracias. Te quiero, papi. Vayan a ver el de... Échate un HB. ¿Cómo se llama? Un HB con. Un HB con. Ahí estoy yo. Ahí estuvimos ya. Ahí estuvimos. Yo también. Yo estuve dos veces. ¿Dos veces? Sí. Sí, es que normalmente cuando no se le entiende al compañero, lo invitándose. No, cuando te da números, güey. A mí no me gusta quemarme tanto en internet. ¿Y luego? Cuidar la imagen, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Exceso de exposición se llama? Exceso de exposición. Exactamente. Yo lo que digo es, ve a todos donde te inviten, güey. A todo lo que te inviten. ¿Por qué? Porque cada público es diferente. Habrá público que está en diferentes canales que ven el mismo contenido. Para otros que te ven a ti nada más y no van a ver lo mío, güey. Pero esto tú tienes haciéndolo años, ¿no? O sea, cuando había chance a lo mejor de ir a una televisora a otra, tú decías, voy. Sí, 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 a donde me inviten, güey. Sí, ningún pedo. Y ahora más. Digo, creo que en este lado de las redes hay que ir a todos lados, güey, y que te vean en todos lados. Es que está mucho de moda los fituris. O sea, los fituris es lo de hoy. ¿Los qué? Los fituris. Ya ves que... ¿Qué es el fituris? O sea, no, fituris, fituris, o sea, cuando haces un... Ah, fiturin. Ese mero. Entonces, cuando haces, este... ¿Por qué? Porque jalas los tuyos y los míos. Colaboraciones, para que no te hagas tan pendejo. ¿Colaboraciones? Claro. Esto es una colaboración. Claro. Digo, si no se han dado cuenta. Sí. Bueno, la tuya, porque yo sí me arreglé económicamente. Sí, señor. No, no, yo, a mí me gusta ayudar a la gente también. Aportar números. Aportar números, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la otra? Se me volvió la palabra, que es cuando... ¿Over qué? No, no es Overdrive. Oversize. No, cuando... Overdrive. Crossover. 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 No es lo mismo. Cross. No es lo mismo crossover que fiturin, ¿verdad? No. No, y es diferente al crossfit. Ese es diferente. ¿Qué es el crossfit? Crossfit es porque haces ejercicio extremo. Crossfist. Crossfit. Crossfit. O sea, fit de fituris, de que lo haces con alguien más, y cross porque llevas los tenis. Cross. Bueno, las babuchas. ¿Por qué no te gustan las mujeres? Este vato tiene un fetichismo. Que no le gustan las mujeres que traigan cross. Los cross. No, no. Porque se les hace. Todos los crocs son espantosos, güey. O sea, para mí el croc... ¿Tú no te pondrías uno? En la perra vida, güey. Regresame el regalo. Güey, es... Dice que es antisexy. Totalmente, güey. Creo que sí. ¡Pare! Ok. Que los traiga Carelli puestos. Como quiera, ¿no? Se los quitas, güey. Y luego ya... Pero... Pero puestos no, güey. Ahora, que diga la dama. Quiero puestos los crocs. No los vas a ver. Te van a quedar acá. Si es como un fetiche, dices, está bien. Pero que digas... No mames, güey. Se me hace lo más antisexy, güey. El calzado más huevón. Ya ves. Por eso la gente te tilda. ¿Y los dentistas lo usan mucho, güey? Sí. ¿Algunos? ¿Por el chimuelo? No, los pies. No, por los pies. En los pies. Es que, ya ves. Por eso... Yo te cuido, Fernando. Yo cuido tu imagen porque después mucha gente van diciendo que mi compadre es mamón. El señor no es mamón. El señor es bonito. Es elegante. Es especial. O sea, es de... ¿Cómo habla mi compadre, Felózano? No sé. O sea, él engargola. Bueno, así no hablo, güey. Bueno, güey. Él engargola la voz. ¿Cómo se dice? Engargola, güey. Engargola y el mica. Pasta dura, pasta dura. Engargola la voz, güey. Engargola. Y más cuando hay mujeres. Engola. También por allá. No, güey. Así se llama. Engolar la voz. Ah, engolar. No engargolar, güey. No mames. Porque fíjate, yo siempre estaba mal. ¿Y engolar es como impostar? Sí. No, engolar es guiñar. Es como... Es golear, güey. Ah, ok. Es golear, sí. Es como cuando hablas así, como los doctores que hablan. Como la hacía en aquellos años, este... No tiene la menor importancia. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba. Para descanse. Ya murió. Ya hace mucho, güey. Para descanse. Oye, dicen las malas lenguas, güey. Eso es una historia. Era Arturo de Córdoba y un... Se llamaba Ramón Gai. Que eran, pues, eran... Los galanes de la época. Los galanes. Y por ahí que cuando muere Arturo de Córdoba, llega Ramón Gai. Pero a llorarle ahí en la tumba, no sé. Bueno, ahí en el féretro. Llorando amargamente, así como si se hubiera ido su esposa, güey. Pues pueden ser muy amigos, cabrón. Yo sé que el día que yo me muera, este vato va a llorar como Magdalena, güey. ¿Tú crees? ¿Vas a llorar? Sí. Como Magdalena, güey. Si la vez pasada estaba llorando. ¿Por qué estaba llorando? Estaba preocupado que porque yo no me he casado y que estoy solo y le chingaba. Es cierto. Yo me preocupo por ti y le chingaba. Ah, nada, espérito. No. No, es que es en serio. ¿Qué te preocupa? ¿Que muera solo? No, no. Pues todos vamos a morir solos, güey. No, güey. No, si vamos los tres en el carro, nos puede cargar los chingados tres juntos, güey. No, bueno, no que muera solo, sino, este... O sea, por ejemplo, yo me quedo pensando. No, o sea, sus triunfos, sus alegrías, sus penas, o sea, ¿con quién? ¿Solo, güey? ¿Tú crees que solo? Bueno, es lo que yo pienso. A ver, pero tú sabes que no, güey. Entonces estoy mal. No, estás pendejo, eso ya soy, güey, pero... Pero digo, ¿sabes que solo no estoy, güey? No, no, no. Están tus hermanas, Maru. Maru aguanta. ¿Eh? No, o sea, que Maru, ella... ¿Aguanta qué? Aguanta porque es una persona separada. Muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Aparte, digo, nos casamos desde niños, cabrón. O sea, nos bañábamos juntos todos. ¿Qué? Sí, güey. La tucita nos bañaba todos juntos. Ahorita ya no se puede bañar todos juntos, estaría chido, pero ya no. No, es que... O sea, con Luzma es otra carta. Luzma, me respeto. Me respeto. La vez pasada, tiramos madrada en escena, güey, de las hermanas y la chingada. Y le digo, ¿pero cuál de las hermanas? Digo, pues, la chedita, Maru, la chingada. Le digo, aquí está, ahí está su novio, güey. Y el novio ahí, güey. Este güey no sabía que estaba. No mames. No sabía que estaba. Pero yo le dije, señor, esa actuación. Después de que se puso blanco y se le pronunció el fundillo, güey. Porque es culísimo, güey. No, 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 no. Chau, güey, chingada. Culo. Bueno, señor, se dice, ¿por qué chingada usted insiste tanto del nombre? Si sabe qué pedo, güey. Como te repito de niños, pues, ahí estábamos todos chiquitillos ahí. Los cuneros, le chingada. Los cuneros, güey. No, ¿qué? ¿Son de la edad, tú y Maru? Maru 6'8, tú eres 6'9. 6'9. Nos llevamos, o sea. ¿Bien? Sí. ¿Y se bañaban juntos de chiquillos? De niños, güey. Es que de niños no hay morbo, güey. ¿A poco llevan de nada? ¿Pero te bañaban con calzoncito o pañal? No, a pelo, güey. A pelo. Sí, allá... Me voy a partir tú, maravilla, güey. Bueno, a pelo no, porque yo siempre he sido lampiño, güey. Ah, güey. Ese es el pedo mío, güey. Mira, chequen. Es más lampiño que mis hermanas. No, mames. Y eso es cierto, güey. ¿Qué? No, o sea, bueno, me imagino. Me imagino, güey. No, sí soy lampiño, güey. Entonces esto de aquí no es verdad, güey. No, güey. Es un lápiz. Mira, este sí tiene hasta en el chimuelo. Tiene pelo en pecho y le chida. Pues este, güey, tiene tres pelillos. Parezco. Yo soy mexicano, por eso he hecho lo escuincle, güey. Oye, ¿y de las partes nobles? No, ahí sí. Sí, ahí. Che más de tunga, güey. O sea, no te depilas, no te depilas. Ya lo... Esos chinos los quisieran que... Los perros de fundíos te van a empezar ahí. Se vio en un parejado. Pues su bicho, vale. Se cuenta como Sacha Montenegro cuando salió en aquella película bailando con los pandas. ¿Te acuerdas? Ah, sí te acuerdas. Total, estábamos platicando así en un podcast. Y una compañera, güey. No llores a todos, güey. Y le mató el momento emotivo, güey. Sí, pues es que bueno, la neta yo sí soy muy chillón para temas así de eso. Sí, sí, sí. Fuimos a jalar al bar de Alan Saldaña. A Saltillo. Sí, llenamos. Reventado. De hecho, esperen, próximamente regresamos. ¿O se les fue del culo, Kilo? No, vete, no estaba tan peor. No estaba tan peor. El techo sí, el techo sí, porque era una... ¿Cuarenta, cincuenta, treinta? Digo, yo he metido treinta. Sí, es como triunfo. ¿Cómo te sabía? No. Ah, porque estaba la última escena aquí adelante. Pues sí, yo creo unos sesenta. Unos sesenta. Ah, toda madre, güey. Pues sí, está bien. Pero acuérdate que digamos, había llovido ese día, güey. Sí, pero sí. Y no, ya ves que no había techo ahí. No había techo ahí. Ya hay techo. Estaba una lona mía. Estaba una lona. Y unos foquitos que te pegabas aquí con madre. Sí, claro. Nos asomamos y se veían tres mesitas, güey. De la chingada. Pero resulta que por el lado de la barra hay un voladito acá. Ahí hay alejante. Que estaba bajo techo y estaba todo lleno ahí, güey. Y atrás también. Y ahí no estuvo tan peor. Pero después de ahí nos echamos unos tequilas. De regreso llegamos a su casa. Seguimos tequileando y terminó llorando el vato, güey. Otra vez. Te quiero mucho, güey. Sí, sí. Es que me entra el sentimiento. ¿Qué te preocupa, mi compadre? O sea, eso que te comentaba. ¿Qué crees tú? Que esté solo por la vida. No, y tocas el tema de los hijos. Y digo, él tiene muy respetable su punto de vista. Pero así como que sí me quedaba, cabrón, o sea. Está cabrón. ¿Este cabrón que no tenga hijos? No, no. Que no quiera, güey. El tema que él diga. Dijo, yo disfruto a los tuyos. Y sobre todo. A gordo. A gordo. No, cuando diálogos en la oscuridad. Que es una broma fuerte. Sí. Pero, o sea, que aguantes tú, está chingón. Pero es una broma fuerte. Es que, como hay códigos. Lo que dijiste, no voy a decir al aire, ¿no? No fue broma. ¿Fue cierto entonces? Ok. Tiene la cara, la cara de... A él no le gustó tanto. Ya se acabó, ¿verdad? Pasó hace minutos. Es que yo voy entendiendo que hay códigos como que te tiro madera a ti. Y a lo mejor a tu mamá. Que a lo mejor no es tan... O a las hermanas. Pero ya con los hijos, una broma es como que... Ay, cabrón, o sea, sí. Yo tengo un amigo, por ejemplo, dice. Yo me llevo mucho con otro amigo. Y tiene este amigo, tiene un hijo gay. Yo no le tiro madera de eso. Eso es discriminación, güey. Ajá. Pero, o sea, no estás diciendo... Porque la madera, si es pareja, es pareja, güey. O sea, si él tuviera un hijo gay, le tiraras madera de él. Ya lo tiene. Que no sabía, es diferente. Ya lo tiene. Para tapar el ojo al macho, se casaba. Ok, ok, ok. Desde que le dicen junior. Sí, desde ahí ya vamos perdiendo. Vamos perdiendo, ¿no? O él va ganando, quién sabe. Yo te voy entendiendo, hijos, no por qué. No sé, güey. Creo que disfruto un chingo mi vida como para andarme preocupando por otras personas. Y nunca me he entrado de esa parte de quiero ser papá, güey. No, la neta no, güey. Digo, y mucha gente dice... Y te lo entiendo, ¿eh? Sí, güey. Te lo entiendo. Creo que no todos estamos diseñados para... Creo que disfruto mucho mi carrera, mi vida, mi independencia y mi privacidad como para andar preocupado por otros pedos. Si ahorita con las perras es un pedo, güey. No. Y te preocupas toda la vida, güey. O sea, digo, tú tienes hijos ya grandes. Quiero pensar que te sigas preocupando por ellos, ¿no? Ah, güey. Que si no duerme o que si se siente mal. Digo, yo tengo... No, de hecho, cuando empezó a llorar ese día de la peda fue por eso, porque se preocupaba por sus hijos, güey. Ya. Dijo, cabrón, ya los educaste, ya los hiciste, ya lo que hagan de aquí en adelante es pedo de ellos y decisión de ellos. Si la cagan o aciertan es sus aciertos y sus errores. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer como papá, güey. Yo te puedo asegurar, digo, no, no, no lo voy a afirmar como tal, pero el día que la suerte te digo, ¿sabes qué, hijo, hasta aquí? Era por tu bien, güey. Claro. A lo mejor ella... En su momento no lo entendí. A lo mejor ella te fuiste y se quedó llorando y dijo, ay, cabrón. Es más, creo que fue más difícil para ella que para mí. O sea, el cortar ese lazo de decir, pues se va a dar unos chingados con la vida, pero es la única manera de que se muevan los huevitos. De otra manera voy a crear... Un huevonazo, claro. No agraviando, muchachos, pero... Muchos. Sí. ¿Yo qué? No, tú eres una persona respetable. Señor. Y ahí van. Y luego, o sea, también lo que dices tú es muy cierto, pero yo, como yo lo veo del otro lado, de que ya soy papá y todo, ¿me entiendes? Abuelo. Y abuelo. Entonces... ¿Qué te pega más, el nieto o el hijo? Es igual. ¿Te pega igual? Para mí es igual. A veces yo estoy un poquito en contra de eso que digan que, ¿a quién quieres más? A los hijos, a los nietos, a los nietos. O sea, sí es un amor diferente. Pero sí la responsabilidad es diferente. Ah, claro. Sí, la responsabilidad es completamente diferente. O sea, a los hijos sí los criaste esto y lo demás. Y a los nietos los chiflas ya madre. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí, porque sabes que la responsabilidad es de los papás. Es de ellos, claro. Exactamente. Exactamente. Tengo a mis dos gorditas. ¿Cómo se llaman? Valeria y Jimena. Chingón. Y sí las disfrutas, cabrón. Sí, sí, sí. Y ahí sí quiero entender que hoy que ya estás económicamente estable, ya más disfrute, que a lo mejor cuando tuviste a tus hijos de joven, ¿no? Pues sí, sí y no. Porque pues yo como quiera los disfruté, pero sí, como dices tú, sí es una responsabilidad completamente diferente, ¿me entiendes? A que los estás creando, a que aquí se van a estar, ¿sí me explico? O sea, bueno. Uno de los pedos que hemos tenido que yo he hecho consciente con el paso del tiempo es escoger tus batallas. Sí. Porque antes quieres estar, agarras todos los jales de todos lados, güey. Y también le he dicho eso a un chingo este cabrón. Le dije, no tienes que agarrar todas, güey. También disfruta. Ya va más con su familia a restaurantes, ya va más a vacaciones. Cuando estaba antes clavado y se perdió de muchas cosas importantes por estar jalando en ese pedo. Porque vivimos en esa parte donde para poder llegar a algún lugar tienes que partirte la madre y estar en todo el tiempo. Sí, sí. ¿En qué película estuviste que no pudiste ir a la... A la luna de miel. A la luna de miel, güey. ¿Por qué? El último triunfo. ¿Por qué iba a salir en el último triunfo? Con Roberto Cañedo y Sergio Goyle. ¿La viste? No. ¿Pasó algo que no la viste? No. Y este vato no fue a su luna de miel porque iba a ser... ¿Qué papel? Iba a salir de marihuana. No. Todo mal, güey. O sea, por hacer un pinche papelito en una película, dejó una cosa importante en su vida. Que ahorita lo comenta como anécdota, pero en su momento... Es que luego te pega, te voy a hablar por mí. Te pega luego el de decir, oye, güey, imagínate que la pinche película pegó, güey, y yo no fui por irme, o sea, por retrasar la luna de miel. Es decir, lo hubiera retrasado para salir en esta película. Me pasó, ¿y te acuerdas? Tú un día me hablaste, oye, güey, ¿no estás en un cortometraje? Pues sí, me mandaron el texto que le chingaron, o sea, que posees el principal, güey. Y yo no fui porque traía otro asunto. Que luego... Tampoco pasa nada, güey. No pasó nada, pero se fue hasta Canes esa madre, güey. Sí, yo también salí en ese pinche... Una madre salió en Canes y no pasó nada, güey. Ya. O sea, en este pedo, hagas las cosas muy bien o hagas las cosas muy mal, como quiera vas ahí girando. Claro, claro, no pasa nada, sí. O sea, no es así como que, ah, cambió el mundo por ese pedo, y menos por salir un pinche papel de marihuana en una película. Sí, claro. ¿Qué hiciste en ese papel? No, me agarraba madras con cinco. Pues estaba marihuana, güey, no sabía lo que sí. Pero digo, ¿no era papel principal? No, 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 era, era cada vez... No mames. Segundón. ¿Y luego te fuiste a un email como quiera o no? No, pues ya no, ya después de muchos años. ¿Cuándo te fuiste? A Cancún. Chingo. Pero... ¿Y la esposa te lo perdonó? ¿Dijo no hay pedo? Así como que te reclamó. Sí, no, sí lo comprendió. Oye, la neta comprende muchas cosas. Sí, es incomprensible. ¿De veras? Pum. Pum, pum. Pum, pum. Saludos. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Pues no estás mamando que las cámaras no se deben voltear. Ah, pues es que la señora Lourdes... Sí, se merece el saludo. Señora Lourdes. Señora Lourdes, mi saludo. Ah, pero ahora tengo que hacer a su Maru porque empieza a mamar. Pues es que ya falleció, güey. Maru. Ah, te entendí su madre, güey. No, güey. Te entendí su madre. Maru, güey. Sí, eres celoso. No, con Maru no eres celoso. No, güey. Es más papel que hago. Es que no sé, güey. Pienso que puede ser una fantasía porque siento que es Fernando de mujer, güey. O sea, siento que es igual, pero o sea, así Peti Roja, pero sin bastón. Ah, no, mis respetos, mis respetos. Muy bonita, muy bonita. Ah, qué respetuoso. Sí, no, no, ella sabe qué anda, sabe qué. ¿De qué sabe, Maru? ¿Eh? ¿Sabe qué onda con qué? Sabe de que esto es choba. Así ella decide algún día. Tomarlo a mal, bueno, pues ya le pido disculpas públicas, ¿verdad? Está en su podcast también la de, ¿cómo se llama? Dime con quién andas, te diré quién eres. La curiosidad conecta. La curiosidad mata al gato, güey. Y es que la curiosidad conecta, güey, la neta. La curiosidad conecta a la neta, ¿por qué? No, o sea, chécate y si tiene contexto, güey, el nombre. Oye, ¿cómo está el programa con mi carnal? ¿La tuviste, no? Sí. ¿Cómo la tuviste, perro? ¿Qué, güey? El otro va a tocar. ¿Tú qué, güey? Fue de verdad un aprendizaje. Creo que es la entrevista que más ha durado, porque si uno es patica y patica y de repente ya van dos horas y dice, ah, cabrón, no. Pero no estaba chingui chingui como Valero, ya córtale. No, no, al contrario. Ah, acá ya está como que ya. No, no, mira, es mi hijo, mi hijo. ¿Por qué es tu hijo, Valero? Porque somos felices para siempre. Pero ponnos en contexto, ¿cómo estuvo ese rollo? ¿La señora Valero? No se pide a Valero. No se pide a Valero. González. O Valle. O Valle. Señora Vicky, Vicky para la raza. Ah, sí, hacemos show de que ella y yo felices por siempre. Pero con todo respeto para mi hijo y para toda la compañía. Bien, bien, bien. Pero felices por siempre. Saludos, saludos. ¿Entonces ya la mamá del otro vato tampoco ya? Ah, no, acá es Relingo. Acá es Gallo. Gallito. Es Nalguita, Nalguita. Pero no, doña Victoria es felices por siempre. Pero acá de Delia. Decimos que es show, pero es verdad. Es show, pero sí le digo, ¿cómo no? O sea, ¿bajas hasta la industrial ahí con Delia? No, ella sube para la carretera. No, pícale el Uber y vámonos. Áralea. Cuando dices, ¿para quién es el viaje? Para mí, no, para Delia. Eso. Eso, pinche va. Oye, nada más, ¿cómo nacen los payachines? ¿Cómo salió esa jalada, güey? Si es muy de televisión, es decir, ¿empezó la televisión? Sí. Sí, son de ahí completamente. Pues empezó, yo creo, de una necesidad que traíamos de ahí, de sacar algo de... De personajes. De personajes, y yo ya traía payachín. O sea, payachín, tengo hasta rola y todo. Pero volviendo a ver la necesidad del caballero. Yo... Necesidad artística y gente. Yo regreso a Televisa. Ah, sí, ¿cuándo regreso? El regreso a Televisa y este vato se vuelve loco de que ya llegó papi y la chingada. ¿Qué hacemos? Y está en el payachín, dijo, vamos a ser payachines. Y jaló la primera vez que lo hicimos, que era una parodia a lo que hacía Panchini Duglingüe. Sí, sí, sí. De los telefonazos. Sí, sí. Que hacían con Tommy, con Pipo y la chingada. Y salió de ahí y después ya grabamos canción. Háblame, Háblame, Lesio. Esa es la rutina, ¿no? No, de los... Háblame, Lesio. Sí, los telefonazos. Los telefonazos. Sí, sí. Ring. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. De ahí fue cuando regresa otra vez. Yo dije, aquí lo necesito impulsarlo porque ya la gente ya no lo conoce, porque te va la gente y te olvida. Claro. Sales del aire y te olvida. O sea, si fue a TV Azteca Nacional, allá la gente de aquí se lo olvidó de él. Sí, porque la gente lo veía en la de allá y la de acá no. Ok. Entonces ya regresa. O sea, veían gente regia más que venga la alegría. Claro, güey, siempre, por siempre. Los números no, te echan mentira. Bien. Entonces dije yo, es la oportunidad de... ¿Impulsarlo? De cartapultarlo, cartapultarlo. ¿Qué? Cantapultarlo. Cantapultarlo. Es más cabrón que la otra, ¿qué vas a decir tú? ¿Cuál? ¿Cuál va a decir? La cartapulta. Mientras sea pulta, este le entra. Antes ya estoy tranquilo. Sí, ahorita ya es pito ajeno. Entonces, este, pero sí, de ahí fue donde salió y después salió pues lo de Miki. Ah, también hicimos Miki y Wichito Rey. Sí, sí, sí me acuerdo. Pero ya no lo hacen. Que también nos aventamos otra de eso. ¿Ah, sí? Torero. Vamos a tener show de Miki y Wichito Rey. Que vamos a hacer, hay que juntarnos para escribir ese pedo de la chingada. Total, ¿qué pedo? No, ya va a ser el viernes y vamos a ir a la fama stand-up. A la fama. Y, total, para no ser el cuento largo, entrábamos a las diez y media, a las nueve y media estábamos afuera de... Por eso no se acuerda. Escribiendo. A ver, ¿qué íbamos a hacer? Pero es chido. Teníamos unas canciones que habíamos ya hecho en la televisión y las íbamos a meter. Y todos los demás fue improvisado y fuera de mamá nos fue con madre. Muy, muy bueno ese pinche show. Ahora, este show, quiero entender que, o sea, si va la gente que los ven o ve en televisión o si ya va más gente que te conoce por redes sociales. O sea, ahorita en este momento. De las dos, pero ya creo que el podcast también ha hecho otro público. Porque han llenado, ¿no? O sea, he visto que en bares ya llena el espectáculo de ustedes, ¿no? Sí. Sí, gracias a Dios. Yo como todos, a veces no jala tanto. Claro. Pero con la ayuda del señor, todo sale muy bonito. ¿Verdad? No te ríes. ¿Por qué te ríes? No sé. ¿De qué te acuerdas? A ver, esa voz, ¿de quién es? A ver, dale más. Mi señora hermosa. Mi señora hermosa, el día de hoy vamos a cocinar algo rico, algo saludable para usted. Unas tortillas. Unas tortillas de avena con jengibre. ¡Chau! Yo creo que ese vato, desde que se le atoró la canela, así le quedó la voz. No, no, el que está malito. Tiene mucha flema. O mecánico, o no sé qué tenga, pero sí, sí está así. Le mando un saludo a mi compañero. Sí, sí hace. Buen cocinero, ¿no? Sí, sí, sí. Chef. Es chef. ¿Sí? Sí. Pues sí. Damos un saludo. ¿Y luego? Nada. Vamos a la chingada. Vámonos ya. Pues muchas gracias por estar conmigo aquí en Checos Friends, de verdad. Se les estima, se les quiere y gracias por la disposición de los dos. Gracias, compadre. Sabes que te quieren chingo. Igual, igual. Y que siga la pareja de diversión por unos dos o tres días más. Ya, ya, ya. Ya, la chingada. Sí, sí. Pendientes a la próxima gira, empieza el tour 2024. Bien. Sí, sí. ¿Por dónde va a ser el tour? Pues ahorita no tenemos todavía nada contemplado, pero pues sí está por la República Mexicana. Te vamos a dar por todos lados, por Navarretes. Bien. Zagar. ¿Va a estar en la Cueda de Paco? Sí. También. En la Cueda de Paco, el señor Limón, y así, puntos intermedios. Bien. O sea, ¿creen ustedes que si salen a lo mejor ya Salis Potosí o algo así más lejos y les vaya bien? Está muy lejos, ¿para qué? Ok. Sí, no, no tiene caso. Uno de pendejo que no estén girando, ¿para qué? ¿Para qué? No, no, pero si lo trabajas bien en redes, a lo mejor puede funcionar. Nunca digas nunca, mijo. Si quieren ver Estados Unidos este año, güey. No, pero ya trabajó, güey. Ya trabajó en redes. Sí. Entonces, este, hay que echarle ganas, güey. Ya por último, ¿no han pensado en hacer algo junto para redes, a lo mejor para tener esa proyección y tratar de viajar? Sí, ahí, ahí, ahí en mi canal, ahí tengo varias, donde le estoy dando al ojo al señor, varios videítos. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? ¿Sabes lo que hice el hijo de su pinche, madre? A ver, a ver. Graba el show, o sea, graba el show en el escenario. Ajá. Y luego lo clipea. Bien. Y donde me tira madreada y la chingada son los que medio billón, seiscientos mil, la chingada. ¿Y quién crees que los monetiza? Es proyección, papá. Es que, o sea, eso es promoción. Promoción. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te ande llevando a bares a promocionar o grabar y te promociona ahí? La neta, yo voy para alivianar este pendejo. O sea, para que tenga jale, güey. Claro. Están pidiendo a la pareja, ándale, güey. Ándale, güey. Pero no, de hecho, también busquen un especial de fin, de inicio de año que tengo por ahí. Material inédito que tenemos de la pareja de diversión, ahí lo pueden encontrar. Qué chingado. Culero. Compadre, ¿te seguimos? Fernando Lozano TV. Muchas gracias. Compadre Chilinflas. Chilinflas TV. Nada más. Nada, nada. En todas las redes sociales, Chilinflas TV. Muy agradecido con ustedes dos. Hombre, agradecí a ti, compadre. Señores, esto fue Checo Fence, la presencia de la pareja de diversión, Fer Lozano y Chilinflas. Gracias. Cuídense mucho. Y ya está siempre. Era al revés, era el primero de Chilinflas. Ok. Tú perra, hija, güey. Gracias. 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 Gracias.